¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción? Siempre que el número de arriba sea diferente de 1, lo copiamos tal como se pronuncia, o sea 11. Así que viene acá 11 y el número de abajo se busca aquí en la tabla. El 10 buscamos y aquí está décimo, así que viene por acá décimo. Ahora, siempre que el número de arriba sea mayor a 1, acá al final se le tiene que agregar la S, así que esto se lee 11 décimos. Listo. ¿Qué hubiera pasado si arriba era 1? Por ejemplo, así. Siempre que arriba hay un 1, no se escribe 1 completo, sino solamente 1. Y el 11 también se busca abajo, aquí está onceavo. Solo que al final ya no se agrega la S, solamente queda así, porque acá hay un 1. Listo. No olvides comentar qué te pareció el video. ¡Gracias! ¡Gracias!